Muy buenas a todos, bienvenidos muy bien a la gente de Neosco de la Fuerza, aquí estamos con Sidenhir 3, y bueno, que nueva serie, va a ser divertido, claro que sí, porque estoy acostumbrado los controles de Sidenhir 2, y este tiene unos controles diferentes, aquí ya el ratón funciona, para girar el muñequito y todo ese rollo, ay, va a ser divertido, sí, porque ahora tengo que acostumbrar estos nuevos controles, en fin, antes que me se olvide, el martes día 31, no, eso no, día 31, todo el capítulo de Sidenhir, ya que es Halloween, o sea, capítulos especiales, ya que ese día, pues como es Halloween, no voy a subir ni Dark Souls ni Dragon Age, bueno, dicho esto, vamos a empezar nueva partida, nivel de acción normal, nivel de energía normal y bueno, el principio de este juego es bastante chulo, en plan, ay, que miedico, seguramente que me maten más de una vez, sí ya que, los controles, no me graban los controles bien, los controles bien he entrado, he comprobado como ver si el juego funciona, si hay algo todavía que no funcione bien, me lo decís en comentarios y hay que caballito más bonito, ay, que caballito, qué miedo que da el caballito este aún no estoy cruzando los dedos por si acaso el juego va mal, ya que, juego viejo, 2003 salió con este juego 2003, Windows 7 tengo yo, juego viejo, ya sabéis que juegos viejos, Windows 7, no son muy compatibles no sé niña, no sé, es un parque de atracciones muy raro, muy chungo acabo de ver un pequeño tirón y eso no me gusta pero bueno, vale, el ratón hace que el muñeco se mueva hacia los lados vale correr, era con el shift, si no me equivoco sí, vale esto es más complicado acostumbrado a otros juegos es por aquí, ¿verdad? venga, va, abrimos por aquí ¿cómo? ¡ay, chucho, chucho, corre, niña! de momento vamos a huir huye de los perros huye de todo era por aquí, no huye de todo ay, el amigo aquí un amigo ay un amigo que me quiere pegar mire cuántos amiguitos por aquí mmm, qué bonito ¿por aquí hay algo? no lo sé me podría dar un poquito de vida por si acaso creo que la puerta para salir es la del fondo ah, no hay fondo ah, sí, aquí ajá a ver de momento, yo os digo yo acostumbreme con los uy, qué bajón de fotos que amas en serio a ver, tened en cuenta que este es el primer capítulo eh, seis fallos como bajón de fotos que amas lo intentaré solucionar para el siguiente capítulo ya que ya sabéis que esto es Windows 7 lo que uso y Windows 7 con estos tipos de juegos da mucho por saco mmm, pude solucionar el Windows, eh, Windows, digo el, 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 Save the Hill 2 lo pude solucionar los problemas que tenía con los, eh, vídeos pero eso ya fue mirándolo eh, mirando, estando varios días mirando al final encontré la solución eh, a ver no era por aquí la ¿dónde tengo que ir? ¡DOROFEE! ¡Hola, amigo! hay muchos modelos distintos pero no quiero ninguno normal con la boca llena de sangre yo no, tampoco lo quería mmm aquí ni nada es que este juego también hace mucho tiempo que jugué a él ese es mi junto al Silent Hill 1 iba a decir el 0 el 1 eh, este es mi favorito consejo no sé qué aquí ni nada sí, un pequeño lag eso sí o no sé ya tocaría el botón bien ¿en serio? ¡ay, que, que, que! me estoy poniendo nervioso con los controles de este juego creo que para el siguiente capítulo lo voy a cambiar ¡Hola! ¡quita del medio! es la caja del perrón no no, quita eso quita eso la que le he tocado niña, levántate niña niña, levanta ¡ah, corre! va a ser muy útil ahí, para la partecita niña, corre ¡no! ¡corre, niña! no te tenemos el cuchillo ¡ay, Dios mío! tu ruido asqueroso por aquí ¡ay, ay, ay! ¡sí me caigo! ¡mira asqueroso! ¡quita, chucho! ¡vámonos por aquí! ¡vámonos por acá! ¡ay, ay, ay, ay! ¡os estén dos segundos! tengo muy alto pero no, eh a ver, a ver un momentito un poco de arriba a ver un momentito voy a hacer que descanse un momentito yo tengo los sonidos los efectos a ver, el pizarrotón los he dejado muy alto a ver si no me los bajo un poquito los he dejado muy alto que está muy bien tenerlos hartos eh voy a dejarlos una cosa así a ver, guardarlos los minutos así voy a dejarlos así ya estoy nervioso, eh ¡ay! ¡vamos para acá! ¡venga! ¡venga, niña! ¡corre! ¡uh! ¡hace, oh! ¿qué ha sido eso? ¡qué mal rollo! ¡uh! ¡hace, uh! ¡ay! es que estos controles son la verdad ¡uh! ¡hace, uh! son muy malos ¡che! tengo que cambiármelos no me gustan estos controles que tengo ahora mismo sí, es que en nada en nada me voy en nada me voy hacia el vacío ¡jolines! otra vez sí, tengo que cambiar nuestros controles ¡jolines! ¡cabo en todo lo que se me leía! ¡en serio! venga Sherry eh, Sherry venga, corre venga ¡jolines! los controles en serio este juego me voy a matar aquí cuando llegue aquí ¡jolines! espero que cuando llegue en esta zona ¡jolines! que me caigo cada dos por tres ¡carallo! menos mal que persona que hace ¡uh! que me caigo ahora vale yo espero que cuando llegue aquí cuando tiene que llegar más adelante espero hacerlo bien y no morir como un tonto ¡que viene! ¡salta niña! ¡salta! no saltó murió murió atropellada por el vagoneta pero fue un sueño ay, yo espero ya os digo espero hacerlo bien espero ya cuando llegue a esa zona ya tener controlados los controles porque madre me igual lo malo que lo estoy pasando estoy pasando muy mal ay y bueno ya os digo si hay algo mal del juego para el siguiente capítulo intentaré solucionarlo decídmelo en comentarios he visto que he visto que he visto que tiene bajones de fotogramas esto tengo que solucionarlo a ver si lo consigo solucionar porque ya os digo windows 7 con juegos viejos mala compañía me he dormido en la burquería me he dormido en la burquería que voy a llegar tarde Oh, no he conseguido esa cosa que me pidiste. Ok. Ok, voy. Te amo también, padre. Header, necesito hablar contigo. Mi nombre es Douglas Cardinal. Soy un detetive. ¿Un detetive? ¿En serio? Bueno, bien de hablar contigo. Espérate. Hay alguien que quiere conocerte. Solo déjame tener una hora, no media hora de tu tiempo. Mi padre siempre me dijo no hablar con extranjeros. Esto es muy importante. Es sobre tu nacimiento. No estoy interesada. ¿Estás seguido? ¿Tengo que gritar? Perdón. Esperaré aquí. Voy a gritar, acosador, acosador. Es lo que voy a gritar. Bueno, aquí tenemos los circulitos de guardado. Que de momento no voy a guardar. He visto que aquí tengo los guardados, cargar y todo esto. Esto quita las gas de este juego, la verdad. Sería elegir lo que es bueno de él, en consola, era que tenías que ir a buscar esto, sí o así, para guardarlo. Si no, te comieron los huecos, básicamente. Bueno, a ver, por aquí no tengo nada más que hacer que irme por la ventana. Evitar a mi acosador. En un juego más, aquí, si no me equivoco, hay una ametralladora o algo así. Aquí. A ver, vete ya de ahí. Las letras. A ver, jolines, es que los controles de juego. A ver si me acostumbro a ellos. Pronto. Pronto. Y... Y eso. A ver. Descanso. No. Vamos para adelante, venga. Ay. Bueno, para aquellos que no lo sepan, este juego está relacionado con el 1. Vale, está muy relacionado con el 1. Pero en el primer juego. A ver, no tiene nada con el segundo. Porque el estudio de este juego es del primero. Esta niña, ya lo conoceréis. Aquellos que ya hayan jugado, saben quién es esta niña. Eh... Aquellos que no, no voy a hacer spoiler. Ya lo conoceréis. A lo mejor he hecho ya spoiler nada más empezar. Pero bueno. Jeje. Venga, era... Eh... Henry. Hey. No me acuerdo. No sé cómo se pronunció, lo siento mucho. Eh... ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado? Tiene este suelo todo sucio. Hello. Hola. Uy. ¡Mi pistola! Mmm... Ya tengo la pistola. Yo siempre encuentro la pistola en el suelo y digo... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay! ¡Bichos feos! Se está cayendo en la cara de esa mujer. A ver cómo se disparaba aquí, que no me acuerdo. Esto es más feo. ¡Atras, bicho! ¡Atras! ¡Hinchale al plomo! ¡Hala... ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Hinchala plumo niña! ¡Ah! ¡Ha! ¡Hasta la cara! ¡Ay! Menos mal... Soy de plumo... ¡Ay! Ay, que cosa más repugnante, en serio. Pegad una patada. Asegúrate. ¿Qué diablos es esto? ¿Con la F apunto? No. ¿Con qué apuntaba con este juego? Uhhh, que no lo sé. Con la R no. Esta es para correr. No. Voy a mirarlo, es que no me acuerdo. Antes de empezar he visto los controles. Los controles. Luz, apagar. Luz, mapa, vista, búsqueda, tabulador, listo, objeto, carrera, ir a la izquierda, ir a la derecha. Introducir. Cancelar. Pause. El escape. Todos suelen hacer escape. Zumbido. Suministros. Zumbido. ¿Qué zumbido? ¿Qué es esto? ¡No lo hace! Avanzar, girar. El A. A. Up. ¿A qué es A? Yo qué sé. Analógico. El loop. El loop. Sí, estas son las flechas. Estas son las flechas. Avanzar, retroceder. Acción. Espacio. Será ahí, para disparar. El espacio. No hay ningún lado que diga apuntar. Mapas. Bueno. Muy bien. A lo mejor la B. Voy a apuntar la B. La B de burro, que soy un burro. A ver, B. Vale, con la B. Con la B, es apuntar. Y con el espacio, recargo. Vale. Voy a cambiarlo. Voy a ponerle la F, que está más cerca. Sí, eso lo haré fuera de cámara. A ver, está mirando el cuerpo de la mujer. Mírala. Poguecilla. Lo que sé es que es algo muerto. No, si parece que ese era una mujer, que le estaba comiendo los morros. Bueno. Estaba comiéndole los morros. De muy mala forma. Bueno, a ver. Voy a cambiarlo ya, porque si no después me se olvida. Me se olvida. Sí, hay que cambiarlo ya. Batones. Voy a ver si la F está usada por algo. No, no está usada por nada. Vale. Pues aquí la voy a cambiar a la F. Que lo tengo más a mano que la B. La B está más lejos. Está más lejos y por los nervios no llegaré. ¡No te gires! Ya me estoy poniendo nervioso con los controles de este juego. Bueno, vamos a ver. Con la F apunto. Vale. Lo que sí sé es que la sensibilidad del ratón que tiene este juego me saque muchos riquicios. Sí, porque va muy rápido. Tengo que moverlo muy despacio. Entonces, atención es el mapa, vale. Mapa, ha cogido el mapa. Si aprieto los botones del... ¡Ah, vale! Con el ratón también puedo apuntar. Y disparar también, vale. Pues ya está. ¡Uy! ¡Ni espacio ni leches! ¡Ja, ja, ja! ¡Con el ratoncito! A ver... Tengo que buscar la linterna. Ahora, al principio estará así todo... más oscuro. ¡Ay, por favor! Tengo que... Vale, con la... con la Q y la E puedo girar. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. A ver, es la costumbre. La costumbre mía es coger el ratón y toquetear con el ratón. Es decir, mover el ratón. Así esto lo cambio. Es decir, lo acuerdo. Y con la Q puedo girar el personaje y con la E también. Vale, tengo que buscar la puerta. La puerta que creo que me la he pasado. Es donde estaba el mapa. ¡Ay! Vamos a ver. Con cuidadico, eh, niña. Con cuidadico. Hay que volver a caza. ¿Has mirado algo por aquí? ¿Qué estabas mirando? ¿Está mirando? Aquí. Vale, pero esta es la puerta que he entrado. Niña, no me... ¡No me rayes! ¡Ay! ¡No me rayes, niña! ¡No me rayes! ¡No me rayes! Abierto. Vale. Creo que por aquí puedo ir, pero también quiero ver si por esta puerta puedo ir. ¡Qué salida! Vale. Voy a ver por donde he abierto. ¡Ay! La cámara. Me encanta la cámara de los Siren Hill. ¡Ay! En el dos es la peor. ¡Quieta, bicho! ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Remata! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Remata! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡No! ¡Que no pares, eh! ¡No pares! ¡Hasta que no... ¡Mucho más perro! ¡Mucho más perro! ¡Eso no está porque no veo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cámara dichosa de los Siren Hill! ¡La maldición de los Siren Hill! ¡La cámara! A ver, voy a tirar para allá. A ver lo que hay. Escucho el ruido del perro por aquí cerca. ¡Ay! ¡Quieta, bicho! ¡Quieta, bicho! ¡Quieta, bicho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Te va recargando! ¡Te mueras ya, bicho! ¡Asqueroso! ¡Mueve! 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 ¡Jeje! 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 Y hasta que no te deje de pegarte no voy a parar. ¡Sí! ¡Hijo del mal! ¡Que ya me ha mordido dos veces! ¡Perro asqueroso este! Por aquí nada. Y es el chingo de vida. Seguro. Y aquí estoy en otro sitio ¿Escucho voces? Ajá Sé que había por ahí una cosa Vamos a ver si por aquí... ¿Dónde voy? ¡Ufé! He visto vida A ver, no tiene nada Este es el principio ¡He dado la vuelta como un gilitonto! ¡Sí, he dado la vuelta como un gilitonto! Vale, a ver, vamos a ver Voy a ver dónde están los perros Y ir hacia la parte contraria Vale, pues los perros estaban por aquí Yo voy a tirar por aquí Vamos a ver, niña Por aquí nada A ver Por aquí estaba... No Vamos a ver Vamos por aquí Está tapado A ver por aquí Tenemos una salida Nada Creo que va a ser la puerta de salida Sí Y estoy en el pasillo Fuera de aquí Estoy fuera de aquí Quiero irme en mi casa ¡Papa! ¿Dónde está mi papa? Me he hecho un leo No está nada Voy a ver si al fondo tengo algo Voy a ver si tengo algo al fondo Si tengo un botiquín O algo No, sí, sí, ahora después No me acuerdo muy bien ¿Puedo entrar por aquí? ¿Ahora? ¡Sí! Puedo andar por aquí ¡Está cerrado por el otro lado! ¿Pero qué ha pasado aquí, niño? O niña, mejor dicho Vale, tengo que subir por las escaleras para arriba Hace mucho tiempo que no juego a este juego En serio Hay muchas cosas que me se han olvidado ¿Cómo voy de vida? Bueno Azulito dice que todavía es bueno ¿Cuántas barras me quedan? Eso también es importante Sí, eso también es importante Notas, mapas, objetos, armas, suministros ¡Cero! ¿Armas? ¿Ya está? ¿Me he gastado todas las balas y unos dos perros? ¿En serio? ¡Petafir y espárragos! ¡Petafir y espárragos! Sí Y los dos chuchos me he gastado todas las balas ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Marinela! ¿Era por dónde? ¡Toma, era! ¡No lo sé! ¡Ya estoy perdido! ¡Ya estoy perdido! ¡Venga, ha chisentor lo que se me ha negado! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Pueden conmigo! ¡Era por aquí! Esta zona... Creo que no había nada por esa zona ¿Esta zona ya la he mirado? ¿Puedo hacer zoom? Sí, aquí Sí, esta zona de para abajo ya la he mirado Salvo la puerta que tengo aquí A mano derecha En el pasillito No puedo marcarla con el ratón Porque no me sale el ratón Vale Cerca de las escaleras Fuerte a ver... Ah, vale, es un ascensor Que no funciona Esta la ha roto ¡Ay! ¡Qué suerte la mía! ¿Sabes? ¡Ay, qué suerte la mía! Vamos, venga Nunca me acuerdo Cómo se pronuncia el nombre De esta chica Soy muy malo Para los nombres, en serio A no ser que la escuche Muchas veces No me se... ¡Queda! Aquí es donde tengo Cinco balas ¡Ah! Los bichos estos que parecen Pollos Déjame apoyo Te falta un candado ¡Déjame, pollo! ¡Pollo, déjame! ¡Pollo! ¡Pollo, déjame! Mira, tengo un perro ¡Ay, mira cómo come! ¡Ay, anda, anda, anda! ¡Ya muera, bicho! ¡Ay, que no tengo balas! Inventario, por favor Que me quedo sin balas Coge esto Y pa' ¡Suérdame! ¡Suérdame! ¡Que te acuchillo! Toma, te acuchillo, te acuchillo Te acuchillo Toma 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 Te acuchilla con mi cuchillo ¡Ja, ja, ja! ¡Comida vajilla! ¿Esto qué es? Ay, no lo sé Porque le he dado rápido Porque soy giri tonto Eso que era ¡No lo sé! Vamos a ver Es que los nervios En serio, pueden conmigo los nervios Ya empieza el chungo ¿Suministro se instala? ¡Acecina! ¡Carne seca! Vale, esto era para destruir a los bichos Nunca lo he usado en este juego Aquí estaba comiendo aquí la cecina Del suelo Podría haber pasado del bicho Estaba mirando algo ¿Qué estaba mirando, niña? ¡No lo sé! ¡Sabe! ¡Soy tonta! ¿Es de aquí? No sé, estaba mirando algo Pero no sé lo que estaba mirando En serio A lo mejor estaba mirando a la puerta ¡Mira, tengo un cuchillo, eh! ¡Si te acerques, te apuñalo! ¡Ay, no me pegue! ¡Mira, que te apuñalo, eh! ¡Ay! ¡Combate de mis grupos, mira! ¡Ay, hijo de Putin! ¡Venga, muere! ¡Apuñala! ¡Ya, puñalo! A ver, me he quedado sin balas Eso es malo Muy mal asunto Necesito algo mejor que un cuchillo asqueroso Porque este cuchillo no vale dos duros Porque es un arma muy corta Necesito que estén muy cerca de mí Y eso no me mola Y eso no me mola absolutamente nada Nada No me mola nada Aquí tengo una puerta Ay, butiquines Y balas Ay Amelo todo Ay Y aquí había Un objeto que me hace falta una cosa Eh, una llave Si no me equivoco Sí Que me hace falta Una percha Creo que era Ha caído algo entre la mesa ¿En la mesa? Si eso no es una mesa Ha caído algo entre la mesa Y el suelo Si eso no es una mesa Es un palé Un palé de cosas Creo que tal vez Sea una llave Si tuviera Los brazos más largos Quizá podría A ver Si yo creo que Podría meter los brazos Sería perfectamente por ahí Y cogerla Por lo que se ve de ancho ¿Eh? Y a ser una chica Tiene las manos más finas Más pequeñas Que un hombre En muchas ocasiones Hay hombres que también Tienen las manos muy finitas Depende de qué hombre Y qué mujer También Eso es verdad Hay un enorme montón De cajas De cartón En la mesa Llenas de libros Es demasiado complicado Mover Algo tan pesado Es que Eso no es una mesa Eso es un palé En serio ¿Quién ha traducido esto? Que me lo diga Que le voy a enseñar cosas Es que eso no puede ser Creo que voy a tomarme Una bebida Porque Voy a algo chungo Ahí Por lo menos una Vamos a recargar Y de momento Vamos a ir con el cuchillo De asqueroso Eso A ver Donde yo vivo Es decir En España Se llama un palé Fuera de España No sé cómo se llamará Vamos a ver Estoy acostumbrado A toquetear con el Ahí donde está Dentro que estaba el perro Cogido a la asesina Nada Nada Ahí ha apuñalado El bicho Mira lo ha apuñalado Lo he reventado Va a hacer cuchillazos Vale A ver Mapa A ver ¿Por dónde voy? Que no lo sé Vale Tengo Tengo Una escalera A mano izquierda Y hacia abajo Vale No creo que por ahí A mano izquierda Sea lo de Lo diré Sea Puedo ir Será hacia abajo Donde está el ascensor Hacia abajo Sí Recuerdo que esa zona Ahí puedo entrar Hay bichos Puedo esquivarlos O puedo matarlos Y ahí varía Creo que una tienda O dos tiendas Que puedo entrar Una librería Y una panadería Vale A ver Vamos a ver Aquí tengo esta Que estará Que no puedo Ahí está Efectivamente Esta tampoco Será la de la del fondo Ahí está Me acuerdo de cosas Yo os digo Que este juego Jugué mucho tiempo Este juego Sí que lo jugué bastante Vale Lo jugué bastante Esto cerrado Voy a tocarlo Ahí está ¡Ah! ¡El amigo! ¡El amigo Pepio! ¡Hola Pepio! ¿Cómo estás mamonita? Me ha dicho que está bien Aquí tengo Vale Esto es la panadería Me hace falta Coger una cosita Que hay por aquí ¡Ah! Vale No es una A ver Lo diré No lo que tengo que coger No es una Una bercha Es la tenaza De aquí Del pan Hay un folleto Pan tostado Y cogiente En Su misma puerta Todo a la venta Panadería De Elin ¿Dónde estará Elin? ¿Dónde estará Elin? Es pan Nada Nada Esto es lo que busco Las pinzas Las pinzas Para el pan No compres pan No compres pan Que es malo No, no, no Esto sí que es malo Quita, bicho Y aquí me hace falta Vale, aquí no Aquí creo que me hace falta La llave esa Sí Ay, no compres pan Que es malo Ay, vamos a por la pinza Esta Por la llave Y ya nos vamos Aquí es donde yo he entrado Intentando entrar Por aquí es donde yo he salido Ay, no compres pan Que es malo Ay, no compres pan Era por aquí Vamos por acá No, es la de Esta, eh No Sí, esta Lo dejamos aquí Guardamos Y lo dejamos aquí Dale, Kuki A ver Me hace falta entrar en mi mente Y cogerlo, ¿verdad? Sí Como siempre Esto es hacerlo como siempre Objetos aquí Aquí, usa Ay ¿Ves? Ahora sí que llego, eh Lo pillé Es que soy muy humilista, eh Tengo la llave de la pizzería Bueno, a ver Tengo que tener aquí este cosito Usar esto Combinar No, examinar Uh, aquí también se combinan cosas Mira Ah, el colgante que me dio mi papá Con una pastilla roja Papá Papá me dio este colgante Por mi cumpleaños Es una de mis posesiones más preciadas Esta es la llave de la casa Y esta es la llave que he cogido ahora En fin Voy a dejarlo por aquí Siguiente capítulo Continuaremos Ay, con esta pedazo de aventura Este juego me encanta Voy a guardar aquí ya directamente No, esto no me interesa A ver, sí Aquí ya Dibujo extraño Hace tiempo que no es esto No sé qué Me hace que me duele la cabeza Bueno, aquí Al pasar el segundo piso Según esto dice que llevamos 22 minutos 45 segundos Que no dudo Porque yo llevo el cronómetro Y llevo 36 minutazos Entre uvas y peras En fin Guardados uno Y los que quedarán por el camino En fin Si os ha gustado el primer capítulo Ya sabéis Dale un like Suscribiros y comentar Y deciros que Para el martes No olvidéis Que es Halloween El martes 31 Doble capítulo de Silent Hill Mmm Sí Mmm En fin Nada más que deciros Que un saludo Seguimos Seguimos felices Y ¡Adiós!